Recuerdo en 1994, yo soy profesor en una universidad alemana, en Pasao, que está a 56 kilómetros de la frontera checa, y todavía recuerdo con horror la contaminación de los ríos checos en el 94 hasta el 2002. Igual que recuerdo con horror toda la contaminación que tenía el Danubio en Budapest en esa época. Es decir, los sistemas de planificación central no han funcionado nunca ni para el bienestar ni funcionan para el tema del medio ambiente. No han funcionado en gran medida. Eso no significa que los mercados sean perfectos. Antes he dicho que no lo son. Pero creo que no tenemos alternativa, por lo menos de momento, no tenemos una alternativa viable al funcionamiento de los mercados. Por eso, aprovechemos el funcionamiento de los mercados y diseñemos mecanismos de incentivo, que creo que sí pueden ser útiles para, y es mi otra propuesta, para hacer sostenible el sistema tierra. En primer lugar, diseñemos mecanismos positivos de incentivos positivos y negativos. Miren, las externalidades negativas, el uso de la contaminación por CO2, el uso del plástico, la producción de dioxinas, que como ustedes saben son cancerígenas, etcétera, todo eso puede regularse sin más que hacer el catálogo de esas externalidades y hacer una imposición verde, es decir, un conjunto de una fiscalidad verde. Eso sería posible y probablemente empezaría a reducir el impacto que tienen estas externalidades negativas y, desde luego, tendría un efecto muy positivo sobre el sistema de precios relativos. Y lo mismo pasa con las externalidades positivas, es decir, aquel conjunto de actividades que generen una compensación de una externalidad negativa, por ejemplo, sumideros de CO2, debieran de tener una rebaja impositiva o, lo que es lo mismo, un incentivo positivo en forma de subvención. De esta forma, es decir, con un sistema de fiscalidad verde positiva y negativa, el conjunto de actividades medioambientales, digo, el conjunto de actividades que siempre tienen impacto medioambiental, se alterarían el sistema de precios relativos y, al alterarse el sistema de precios relativos, la propia lógica económica del sistema de mercado nos llevaría a unos resultados medioambientalmente más favorables. Hay aquí un caso paradigmático que normalmente se estudia poco y que a mí me parece que es muy importante como ejemplo. Y es el tema de la fiscalidad de los carburantes en la Europa de 1975 a 1990. El ejemplo es llamativo. Como ustedes saben, a partir de octubre de 1973, la economía desarrollada vivimos el primer y el segundo choque del petróleo del año 1979. Hubo un conjunto de países, entre ellos España, que en 1975 hizo una compensación de la subida del precio de la gasolina. Es decir, nosotros lo que hicimos, el Gobierno, que en aquel momento estaba a punto de morirse franco, las circunstancias no eran muy favorables desde el punto de vista político, etc., el Gobierno lo que decidió fue bajar los impuestos de los carburantes en España. La gasolina subió, pero no tanto como tendría que haber subido. Sin embargo, la mayoría de los países europeos, al margen de racionar el uso de la gasolina, todos los países europeos tuvieron racionamiento en algún periodo, o circulaban los coches de matrícula par o los de impar. En Bélgica se prohibió, por ejemplo, el uso de los coches los fines de semana. Se hicieron una serie de cuestiones. Aparte de racionarlo, porque todo eso suponía o supuso un fuerte desequilibrio en la balanza de pago, pusieron un impuesto exagerado, se dijo entonces, a la gasolina. Hoy la gasolina realmente que pagamos, ahora mismo estaremos pagando la gasolina de 95 a unos 60, o una cosa así, unos coma 60 euros, que es una barbaridad en términos de pesetas, si lo piensan ustedes, bueno, pues esa gasolina, más del 80% son impuestos. ¿Cuál fue el resultado de esa voracidad recaudatoria que fue el origen? El resultado de lo que querían los gobiernos en aquel momento ante el déficit público era recaudar, y lo consiguieron. De esa voracidad recaudatoria consiguieron un segundo fenómeno, y era que se importara menos gasolina, con lo cual las balanzas de pago se hacían más sostenibles. Pero consiguieron un efecto a largo plazo que no iban buscando, y era que los fabricantes de coches se pusieron a investigar para hacer coches más ligeros que gastaran menos. El resultado es que aquellos países que no hicieron esa subida del impuesto de la gasolina, Estados Unidos, una década después tenían coches más ineficientes, muchísimo más costosos. Por eso, los coches europeos, las marcas europeas son líderes tecnológicos, igual que los japoneses, en motores y en fabricación de automóviles. Nadie compra un Chevrolet. La penetración de Chevrolet, por ejemplo, en Europa, es pequeñísima, o de Cadillac, sin embargo, la penetración de Mercedes o BMW en Estados Unidos es potentísima. ¿Por qué es así? Pues miren, y tengo los datos, un Cadillac V12 conseguía 270 caballos gastando 28 litros de gasolina super. Un Mercedes diésel consigue los 270 caballos gastando solo 8,6 litros de diésel. La diferencia, la eficiencia de los motores y, sobre todo, el peso de los coches. El peso de los coches. El peso de los coches se ha reducido en más de un 30% en la primera década de los 80 y la eficiencia energética se multiplicó por dos. Sencillamente, y no se iba buscando, sencillamente por poner un sistema de impuestos al uso de los carburantes de origen del petróleo. Cuando se altera el precio relativo de una forma estable en los mercados, y es lo que yo propongo con la fiscalidad verde y con las subvenciones o incentivos positivos, se altera el orden establemente, digo establemente, sin grave riesgo regulatorio, lo que se consigue es que hacia esas partes se concentre la inversión y, por tanto, el desarrollo tecnológico. Y en esto también los universitarios no debemos engañarnos. La investigación se produce donde hay dinero o donde puede haber negocio. Pregúntenle a las farmacéuticas, a las empresas farmacéuticas, se investiga tanto más en cosmética que en cáncer, se investiga tanto más en coches eficientes de alta gama que en energía X. Es decir, el dinero, la rentabilidad de la inversión en el largo plazo es realmente lo que determinan los cambios tecnológicos. Y, finalmente, me gustaría hablar de la solidaridad bidireccional. Es decir, yo hago una propuesta de que los países ricos debiéramos de hacer una solidaridad o definir políticas de cooperación y desarrollo que, con condiciones de seguridad alimentaria y medioambiental, extrafieran recursos a los países pobres con potencial medioambiental para eliminar los efectos perversos de comportamientos míopes por parte de los ciudadanos de estos países. Y el ejemplo más llamativo que yo conozco y con el que trabajé en una de mis consultorías en Centroamérica fue Costa Rica. La cooperación española diseñó un sistema, un mecanismo de subvención para la preservación de parte de uno de los muchos parques naturales que tiene Costa Rica. Como ustedes saben, Costa Rica es el país del mundo que tiene mayor superficie, en porcentaje de su propia superficie, hecha parque natural y, por tanto, protegida. Bueno, pues parte de esa protección se debió a la cooperación española y nosotros ETEA participó en aquel diseño. Nosotros diseñamos un agrónimo por el que a los campesinos que estaban cercanos a las zonas a proteger se les pagaba para que no talaran el bosque y, especialmente, además, se les pagaba y se les pusieron unos sistemas de electricidad, se les llevó la electricidad para que no cortaran la madera. Todo era para evitar que cortaran la madera. ¿Para qué? Para utilizarla, para cocer, para usarla en la cocina. Ellos lo usaban para eso, no lo tenían que usar para calentarse, pero eso suponía un movimiento predatorio y, además, iba quitando parte del bosque. Entonces, la cooperación española llevó hasta ellos electricidad y se pagaba y se subvencionaba esa electricidad para que ellos no usaran leña. Es decir, bueno, esa fue una forma de subvención, en este caso, una forma de subvención precisamente para evitar los efectos negativos sobre el medioambiente. Una solidaridad bidireccional de cooperación y de desarrollo, además de distribuir renta y de mejorar el desempeño de estos países, también tendría unos buenos efectos sobre la sostenibilidad física del sistema tierra. Y voy ya terminando porque creo que el debate y el diálogo son, para mí, más importantes que las ideas que les he vertido, que muchas de ellas tienen la provisionalidad de haberlas dicho y que están sujetas a mejor opinión y razones. Creo que hay una reflexión fundamental sobre el concepto de sostenibilidad que es necesario hacer y que hay que elucidar el concepto y operacionarlo. Y creo que es conveniente, porque estamos a niveles críticos, abordar lo más urgente de la sostenibilidad de las variables que pueden hacer insostenibles el sistema. Y, sobre todo, abordarlo dentro de unos visos de posibilidad. Es decir, plantear propuestas irreales hoy en búsqueda de soluciones perfectas creo que no es encarar correctamente el problema de la sostenibilidad porque no tenemos tiempo de encontrar esas soluciones perfectas. No soy optimista en cuanto a la sostenibilidad del sistema tierra. Hasta ahora no lo he dicho, pero no soy optimista en cuanto a la sostenibilidad del sistema tierra. Pero lo que sí puedo decir es que tengo la esperanza de que lo sea. Y no sé si mi primer pesimismo se debe a que soy economista, pero desde luego les puedo reconocer o quiero reconocer que la esperanza de que lo sea sí tiene que ver con un cristiano comprometido y que cree firmemente en la virtud teologal de la esperanza. Muchas gracias. Bien de tiempo. Perfecto. No podría pedirse más disciplina. Se le tiene que pedir a un rector. Así es. Pero, bien. Tenemos más cositas de estas Gracias Va con no sé dónde va Si quieres, pónselo ya Si quieres, vente ya Siéntate ahí Empieza esto Una media hora máximo Si es un poco menos, pues bien, también Tu apellido es Sacia, ¿verdad? Sacia Disculpa Muy bien, vamos a comenzar entonces Si quieres, si quieres, te voy a ir organizando Ah, muy bien, pues sí Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con la segunda parte de esta sesión Escuchando las Respuestas, comentarios A la ponencia De Por parte, en primer lugar De Perú Sacia Que viene de la Universidad de Deusto Y le agradecemos Su presencia aquí Él es doctor en Ciencias Químicas Por la Universidad del País Vasco Y comenzó Y comenzó su carrera en el área industrial Principalmente en materias medioambientales y de salud ocupacional Ha publicado trabajos de investigación en estas áreas y patentes en el campo de tratamiento de aguas Después de esto pasó a la universidad Hubo un cambio de tercio, imagino Serio Porque ahora es profesor de ética cívica y profesional en la Universidad de Deusto Miembro del Centro de Ética Aplicado de la Universidad Que viene de constituirse a partir del aula de ética, ¿verdad? Hace poco Donde coordina la línea de investigación en ética aplicada a las organizaciones Y el módulo de ética de las organizaciones en el máster de ética para la construcción social de Deusto Ha sido también profesor del módulo de responsabilidad social partenariado y relaciones institucionales Del programa de gestión directiva de ONG que organizan la UNED y la Fundación Luis Vives Y participa en diversos programas de posgrado y de formación de directivos en la Universidad Autónoma de Madrid Y en la Universidad del País Vasco Es autor también de numerosos artículos y ponencias sobre temas relacionados con la responsabilidad social La ética económica, la economía solidaria o la ética de las organizaciones Y de los libros La Empresa a Contracorriente, Cuestiones de Ética Empresarial Responsabilidad Social Universitaria, Manual de Primeros Pasos y Banca Ética y Ciudadanía En la actualidad es, además, presidente de la Junta de Socios del proyecto FIARE de Banca Ética Muchas gracias Raúl Buenas tardes a todas y a todos Muchas gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme invitado Y particularmente a Javier Monserrat por la mediación Yo vengo a la sostenibilidad o camino por los mundos de la sostenibilidad Seguramente llevando un tránsito que en alguna medida es inverso al que nos compartía Gabriel Nací a la sostenibilidad desde un medioambientalismo puro Tratamiento de aguas, residuos, descontaminación de suelos Ese era mi mundo y en ese me pasé un buen rato Y un buen rato con una cierta inmersión No solo académica sino también industrial Llegando a ser director de la empresa de tratamiento de agua más grande de España En aquellos momentos Y desarrollando una cierta labor investigadora En ese intento de combatir insostenibilidad con medidas técnicas En un momento determinado empezaron a aparecer trabajadores de banca En los cursos que dábamos, que yo daba sobre recuperación de suelos, por ejemplo Cursos estrictamente de química, de fisicoquímica, de tratamiento de suelos Empezaron a aparecer trabajadores de banca, directivos del área de riesgos, etc. Y ahí a mí por lo menos se me empezó a encender una bombillita Sobre cómo de penetrante era lo económico en la cuestión de la sostenibilidad Estoy hablando de finales de los 80, principios de los 90 Circunstancias aparte que me hicieron cambiar de tercio Lo que ocurrió fue que yo por lo menos empecé a pensar Porque se me hacía evidente y porque el entorno lo hacía evidente Empecé a pensar en qué medida el sistema económico Es algo que merecía la pena analizar a la hora de pensar en cuestiones relacionadas con la sostenibilidad Es saliendo o escapando paulatinamente, yo por lo menos, de un medioambientalismo Que me parecía completamente insuficiente De una aproximación estrictamente medioambiental Hubo en medio un encargo que ya generó completamente el cambio Y fue el encargo de la Fundación Alboan De que coordinase un seminario sobre ética y empresa Y tras un breve tránsito por la responsabilidad social de la empresa Que en ningún momento me interesó demasiado La verdad, pues se ha acabado pensando éticamente sobre nuestras sociedades Y es desde esa perspectiva desde la que quiero no contestar al ponente Que poca contestación tiene desde mi punto de vista la mayor parte de lo expuesto Sino aportar lo que creo que puedo aportar Y que es en todo caso parcial una sección Pero que suele faltar, desde mi punto de vista En las reflexiones sobre sostenibilidad Que se suelen plantear en diversos ámbitos Jugar con la palabra sostenibilidad es un recurso demasiado fácil Y ciertamente la metodología utilizada en estas sesiones Hace que, bueno, el afinar el concepto sea fácil y se desarrolle con naturalidad Con el intercambio de ponencias, de comunicaciones, etcétera, etcétera Pero voy a recurrir otra vez a un juego de verbos y un juego de tiempos Para sentar una primera reflexión que a mi modo de ver es muy importante Nuestro sistema tierra actual no solo no es sostenible Sino que ya hoy no se sostiene Dentro del esquema este tan iluminador Que proponía el ponente Sobre un intervalo temporal determinado a analizar Los intervalos de sostenibilidad de determinadas variables Hay unas cuantas variables que ya hoy están muy fuera del intervalo de sostenibilidad No estoy diciendo nada nuevo Ciertamente no lo estoy diciendo Pero me da la impresión que pensar en sostenibilidad en términos de regeneración Nos ayuda O por lo menos ayuda a adoptar perspectivas adicionales Nos sacudimos esa añoranza por un buen futuro que llegará Y nos preocupamos no tanto por hacer sostenible, como digo, un hipotético escenario futuro Sino por un imperativo moral de regenerar el presente Que ya no se sostiene No es que no sea sostenible Que sigue haciéndonos pensar en el futuro No, no, que ya hoy no se sostiene Muchas veces a mí me suele chocar Ahora que me toca participar en debates sobre la crisis financiera y tal Pues por el proyecto de banca ética en el que participo Las afirmaciones apocalípticas sobre algo malo que va a venir Muchas veces chocan con la realidad de que hoy la situación ya es insoportable Para una extensísima población en este planeta De tal manera que decir que algo es insostenible porque va a llegar a un eventual colapso Yo no me imagino cuál es el escenario que sea más insostenido que la situación actual Que desaparezca la vida sobre la tierra Vale Pero en todo caso Resulta fácil pensar en sostenibilidad Excluyendo la justicia en términos de supervivencias de élites Eso es fácil de hacer Una economía Se me ocurrió comentar al anterior presidente del gobierno un día Un programa económico puede ser perfectamente social Perfectamente injusto Todo depende de lo que queramos proteger De ese juego de variables que queremos incluir De las que definimos intervalos de sostenibilidad Esta es una primera reflexión que yo por lo menos utilizo como perspectiva Cuando hablamos de sostenibilidad, de justicia social Es útil en muchos ámbitos Por ejemplo, en el ámbito de la intermediación financiera Los que intentamos desarrollar proyectos de intermediación financiera Creando circuitos alternativos de ahorro-crédito Que vinculen a personas y organizaciones Que quieren cerrar ese circuito De otra manera La aproximación regenerativa rápidamente Nos enfrenta a la cuestión del derecho al crédito Rápidamente Lo cual establece, por ejemplo Un diálogo muy interesante con el cooperativismo de crédito Que es normalmente muy mutual Es suficiente con que nos organicemos En circuitos coherentes De acción colectiva Desarrollando nuevas actividades económicas Que nos beneficien a cada uno de nosotros O si se nos enciende la bombilla O el foco de la regeneración No habrá que pensar también en solidaridad descentrada En tomar decisiones en favor de terceros En contra de intereses propios Cuando utilizamos demasiado el término de racionalidad A mí me suele dar un poco miedo Porque normalmente lo identificamos con racionalidad instrumental Y hay un ámbito de la racionalidad ética Que desde luego también hay que defender Sin lugar a dudas En la que puede haber comportamientos Altruistas, recíprocos, cooperadores, etcétera Que forman parte de la misma esencia de la economía No nos lo olvidemos Otra cosa es que estén enterrados En el capitalismo neoliberal globalizado Que es lo que se lleva hoy Segunda reflexión Segunda reflexión Segunda petición de excusas Yo me muevo también En un ámbito Que no reivindico que es el único Desde luego sería ingenuo Ni tampoco reivindico que es el más importante Pero que sí reivindico Que merece la pena atender a él Y no se atiende suficientemente Y es el ámbito de las relaciones locales El ámbito de lo micro Pensar en macro Pensar en parámetros macroeconómicos Pensar en grandes decisiones globales Pensar en grandes instituciones globales Es necesario hacerlo Sin lugar a dudas Pero cuando nos preocupamos Del sujeto Que es algo que Nos suele faltar Algunas veces Cuando hablamos de sostenibilidad Definimos mecanismos Definimos estrategias Pero no nos preocupamos demasiado Por incentivos Motivaciones ¿Quién estaría llamado a impulsarlas? ¿Por qué razón le iba a interesar impulsarlas? Yo comparto absolutamente Y eso cuando lo suelo decir En otros foros Un poco más En fin En otros foros No existe alternativa Formalizada y completa Al sistema económico actual Hoy La gente se pone nerviosa No, sí Otro modelo Afuera del capitalismo A ver Hoy no es razonable Pensar En una alternativa Formalizada y completa Al sistema económico actual Por diversas razones Una es porque Tendría que ser una transición Extremadamente globalizada Simultánea En segundo lugar Porque ¿Quién estaría motivado a hacerla? Con poder suficiente Para hacerla Ahí tenemos un problema Del que hablaré luego Que yo creo que es nuestro mayor problema Las lógicas de poder Que se van consolidando En estas últimas evoluciones De nuestras sociedades Tan guiadas por lo económico Tercera razón La digo Hay unas cuantas más ¿Quién estaría motivado Para investigarlo? Lo decía bien claro Gabriel Gabriel ¿Quién ¿Quién recibe incentivos Para investigar Alternativas económicas? ¿En qué se afanan Nuestras escuelas de negocios? De tal forma Que pensar en una alternativa Formalizada y completa A este sistema económico Pues es difícil Y junto a ello Yo me atrevería a afirmar Que dentro de este sistema económico Y sus pilares fundamentales Sus inercias Yo me atrevería Creo que hemos escuchado Cosas parecidas Y yo por lo menos he leído En comunicaciones Cosas parecidas Las inercias Inerentes a este sistema económico Llevan en sí El ADN De la insostenibilidad Dicho eso Y dicho Que no es posible Pensar en alternativas Formalizadas y completas Este sistema económico Nos acercamos A lo que parece Un punto de llegada Inevitable Y sobre el que merece la pena Pensar en sus consecuencias Y el punto de llegada Es Que sobre todo La cuestión de la sostenibilidad No es una cuestión No es una cuestión Medioambiental No es una cuestión Económica Es una cuestión Sobre todo política Es una cuestión De articulación social De cómo se articulan Nuestras sociedades Desde esa perspectiva Pensar en términos De regeneración O en términos De sostenibilidad Encuentran Bastantes puntos comunes Porque es la responsabilidad Esperada De la justa acción Política Claro Si transitamos Desde Bueno Desde lo que podríamos Llamar La esfera técnica Que trate de resolver Problemas de insostenibilidad Más Desde una lógica Mecanicista De consumos Niveles Etcétera A la esfera económica Y sus inercias Y luego pasamos A la esfera política Nos encontramos Con que Al afrontar La cuestión De los sujetos Tenemos un problema La última crisis La del 2008 Porque hay que especificar Eso Cuando hablamos De sostenibilidad Crisis Ha habido permanentes Y la sigue habiendo Pero la última La del 2008 Está generando Y este es un análisis Que yo creo Que merece la pena Hacer a fondo Y he visto Algunas comunicaciones Que se metían Con él Con Yo creo Con Bastante contundencia O que se empeñaban En ese análisis Está trayendo Lógicas De distribución De poder Y dinámicas De empoderamiento En nuestras sociedades Que primero De democráticas No tienen nada Y segundo Seguramente Consolidan La Imposibilidad De Reembridar Embridar Políticamente Al sistema Económico A la búsqueda De la Regeneración Diría yo Claro Decir esto Genera Diversas Lo primero Que se puede decir Es que decir esto No genera Dinamismos Suficientes Y por tanto Es inmovilizador Y por tanto Es un análisis Que no tiene validez Lo acepto No estoy de acuerdo Y lo discutiré Ahora mismo Pero en todo caso Lo acepto Digamos que es una Descripción Excesivamente sombría Inmovilizadora Y seguramente Exagerada De lo que está Ocurriendo actualmente A nivel global En nuestras sociedades Sea Más o menos Próximo A la realidad Lo que creo Que sí merece La pena O lo que creo Que legítimamente Se puede afirmar Es que Los procesos De deslegitimación Que los Estados democráticos Habían ido Consiguiendo A nivel local A nivel regional E incluso Instituciones De aspiración Democrática A nivel global Ese desmontaje Que se está Produciendo Nos hace tener Que poner La mirada Otra vez De retorno A la ciudadanía A la ciudadanía Y sus dinámicas A la ciudadanía Y su recorrido A la ciudadanía Y sus potencialidades Cuidado No como solución Única Pero desde luego Como algo Que merece La pena Prestar atención ¿Qué efectos Está teniendo Sobre la ciudadanía El actual Estado de cosas? Pues hombre El ejercicio Responsable De la ciudadanía Frente a Problemas Relacionados Con la El reto El reto de regeneración De nuestras sociedades La sostenibilidad Nos sitúa En nuestro rol De homo Consumens Como un sujeto Que tiene comportamientos De rebaño Que tiene comportamientos Tal Que tiene La cuestión es Si se nos está Construyendo así Si el sistema Económico Nos necesita así O si todo Podemos asignárselo Al ámbito De la responsabilidad Individual Desde mi punto de vista Es un ejemplo más De lo que Resulta A mi modo de ver Extremadamente injusto Y es Centrar este tipo De análisis En el ámbito De la responsabilidad Del consumidor individual Como aquel Que transitando Individualizadamente Y cambiando Sus pautas De consumo Fuera ser capaz De invertir El actual estado De cosas A mi me parece Que pensar En dinamismos sociales De ese tipo Es una absoluta Ensoñación Como consumidores Necesitamos Tenemos El sistema económico Necesita un rol Determinado Para nosotros Y hay mecanismos Que tratan De construir ese rol Y todas las Cuestiones relacionadas Con el marketing La psicología Del consumo Etcétera Creo que apuntan En esa dirección Pero dicho esto Dejenme acabar Haciendo una reflexión Sobre Ciudadanía organizada Sobre dinamismos Ciudadanos Que puedan generar No alternativas Formalizadas Y completas Al sistema económico Pero si En todo caso Gérmenes Palancas De alternativa Mi buen amigo Simo García Roca Al que algunos Conoceréis Decía en un vídeo Que preparamos Para una asamblea De banca ética Y tal Todo lo grande Empieza en lo pequeño Que es una frase Que ciertamente la piensas Y dices Bueno No es para un premio Nobel Esta frase Es una gran verdad Todo lo grande Empieza en lo pequeño La creación En este momento De dinamismos Ciudadanos Que generen Circuitos económicos Propuestas de acción Colectiva Propuestas Que supongan Cadenas de producción Distribución Suministro De acción colectiva Como digo Que impliquen Personas y organizaciones Y que operen De acuerdo Con criterios Absolutamente Distintos A los criterios Que imperan En el Sistema económico Actual Es una dinámica Que merece la pena Atender A la que merece la pena Prestar atención Desde mi punto de vista Estas alternativas Tienen varios valores Tienen para empezar Un valor simbólico Cultural La realidad No tiene un tamaño Determinado Tal Decía Bloch Al defender El pensamiento utópico Eduardo Galeano De una manera Mucho más Impactante Seguramente Alegre No son cosas Chiquitas Pero pueden desencadenar La alegría De hacer Y mostrar Por lo menos Que la realidad Es transformable El desarrollo De alternativas De ese tipo En el ámbito Del comercio En el ámbito De la banca En el ámbito De distintos suministros En ámbitos En muchos ámbitos Tienen un valor Simbólico Cultural Inicial Importante Por una parte Como digo Muestran que la realidad Se puede transformar En segundo lugar Van generando propuestas Que son culturales También a contracorriente El sistema económico actual También es un nicho cultural Sin lugar a dudas Y según algunos autores Como Richard Sennett Y compañía Corroe nuestro carácter Nos hace malotes Este sistema económico Entonces El generar nichos Circuitos De alternativa Tiene un valor simbólico Tiene un valor Cultural Importante Tiene una eficacia local Ciertamente Tiene una eficacia local Podrá transformar El sistema A nivel macro No es esa Su vocación Puede generar Dinámicas Contracorriente Que puedan generar Efectos de lobby A nivel político Local A nivel político Regional Pensemos Pensemos en un proyecto De ciudadanos Y ciudadanas Personas Y organizaciones Unos miles Que generan Un circuito De ahorro Crédito Que en diez años Multiplica por diez Su actividad Que es capaz De ofrecer crédito A un ritmo De un millón De euros mensuales Ridículo En términos De grandes estructuras Financieras Que desarrolla Un proyecto De integración Con otra cooperativa En otro estado Europeo Y generan Una entidad financiera Que ya no es La más pequeña Del mundo Ni siquiera comparada Con otras entidades Financieras Sino que es Más grande Que bastantes Cooperativas de crédito Y cajas de ahorros Que actualmente Van quedando Que funciona Sostenidamente Que tiene Un enfoque Regenerativo Del crédito En el que Las personas Ahorradoras Asumen Una prima Ética Y un esfuerzo Personal Una renuncia Al tipo De interés Por Poder tener Una estrategia De crédito En el que El concepto De riesgo Tiene poco Que ver Con el concepto Que se maneja Actualmente Pensemos En situaciones De ese tipo Esta que acabo De describir Esta es Absolutamente Real Se pueden Describir Otras Y se pueden Criticar También Sus limitaciones Sus insuficiencias Pensar En Cómo quedan Las dinámicas Ciudadanas Creo Para terminar Que es algo En lo que merece La pena pensar Cuando hablemos De cómo De Capaces Vamos a ser No de construir Un sistema Sostenible Sino de Regenerar Un sistema Que hoy Ya No se sostiene El pensar En esas dinámicas Ciudadanas Creo que Tiene una Extraordinaria Importancia Y creo Que es Un Bueno Creo que es Un eje O un foco Al que no se le Presta Desde mi punto De vista Excesiva atención Yo Tengo Tengo la impresión Que Son tiempos Como sabemos De indignación Son tiempos De respuesta Solidaria Esos son Dos actitudes Que a Personas Y a Instituciones Responsabilizadas Hoy nos daban Los datos Por lo menos En Euskadi De cómo se ha Incrementado La actividad De Caritas En fin La indignación Es una respuesta Yo creo que Absolutamente Razonable Para ciudadanos Que estamos Enterrados En primas De riesgos Deudas Soberanas Y que somos Sujetos Que recibimos Los efectos De una crisis Cuyo origen Cuya gestión Parece que se juega En otros lugares Ni siquiera el voto Parece un momento En el que Echemos el resto Y consigamos Efectos Como personas Organizarse Para pasar De la indignación Sin olvidar La respuesta Solidaria Imprescindible En estos casos A la búsqueda De alternativas A mí me parece Una perspectiva A la que Es muy necesario Prestar atención En estos tiempos Porque Aparte De que Todo lo grande Empieza en lo pequeño Seguramente Es una de las Pocas maneras De De rescatar Una cierta Alegría Por vivir Pensando que Podemos operar En nuestros Mercados Y en nuestros Contextos sociales Cada vez más Articulados En torno al Económico De otra De otra Manera Muchas gracias Muchas gracias Perú Vamos ahora Con el Padre Gómez Camacho Bien conocido En la casa No solo porque Es de aquí Sino porque Fue tesorero De Asinja Dejando Supongo Unas finanzas Saneadas Si no florecientes Al menos Saneadas Es Sostenible Sostenible Sí Mejor Bueno Profesor jubilado En ICADE Y Profesor En la facultad De economía De la universidad De Salamanca En la actualidad Sigue trabajando Y dice bien Que sigue Porque no lo ha dejado Nunca En El proyecto Que inició Al comienzo De su doctorado En económica Y teología Sobre el pensamiento Económico español De los siglos XVI Y XVII La segunda Escolástica De Salamanca Del cual Nos hemos beneficiado Unos pocos De los aquí presentes Y otros ausentes También Entonces Con total libertad Para mencionar La velocidad De la luz El padre Gómez Camacho Bueno Buenas tardes Y Muchas gracias Por la invitación Después de varios años Donde había hecho Un paréntesis En la SINJA Pues otra vez Hemos vuelto a encontrarnos Y de lo cual me alegro ¿No? Bueno Yo tengo más facilidad Para reaccionar A lo que voy oyendo Que para exponer Lo que pienso Y entonces Entregué Unas hojas Que al escuchar Las intervenciones De ayer Y de esta mañana Pues me parecía Que tenía que corregir algo ¿No? Y por ejemplo Pues yo no tenía Nada de esas fórmulas Pero las he puesto No para asustar Con las matemáticas Sino Para intentar Mostrar algo Que me parece Importante Y es que Las matemáticas Como las palabras Configuran un lenguaje Y se puede utilizar bien O se puede utilizar mal ¿No? Pero No es verdad Que las matemáticas Hablan con números Los números Son símbolos Pero las matemáticas Pero las matemáticas Son el lenguaje Que utiliza esos símbolos Entonces tiene Una serie de páginas Sobre eso Reichenbach Donde habla De la topología Donde dice Mire, voy a aprovechar Lo que es la topología Para mostrar Como quienes piensan Que las matemáticas Son números Están equivocados ¿Qué es la topología? Pues Análisis De El espacio Y a partir De la relatividad Tiene que ser Análisis Del espacio Y del tiempo Y si todos Estamos metidos En el espacio Y en el tiempo Porque estamos En la historia Pues estamos metidos En la topología Y se puede hablar En términos matemáticos Después Veremos Qué significan Esas fórmulas En relación Con el tema De la sostenibilidad Otro punto Que me interesa señalar Yo soy muy aficionado Es decir He estado dando clases De historia económica Y de historia del pensamiento Y hay un Un historiador Gran hispanista Que es Pierre Vilar Que en un libro Que tiene Que titula Oro y moneda En la historia 1950 1920 Tiene el siguiente párrafo Que a mí me parece Sumamente Ilustrativo Y yo lo tomo Como punto de partida Dice Si los economistas De los años 1920 1930 Vacilaron tanto Frente a la interpretación De la inestabilidad Monetaria De su tiempo Debe ser A que pensaron En términos Del siglo XIX De haberlo hecho En términos Del XIV O del XVII En la época De la premodernidad Que nos hablaban Ayer Habrían comprendido Con mayor rapidez Si el banquero De hoy cree Que el banco De pagos internacionales Es un fenómeno Enteramente Siglo XX Es que no sabe Gran cosa Del consulado De Burgos O de las ferias De Plasencia La piastra Pudo ser El dólar De los tiempos modernos Dice Pero no existe Ninguna economía Dominante Que hasta la fecha Haya conseguido Imponer Y ahí está El problema Una moneda mundial Que sea creación Y no mercancía Me parece Que es Un párrafo Enormemente denso Pero que ilumina Todo un panorama Histórico Que comienza Pues En una época En la que se está Desarrollando El comercio El uso del dinero Y que termina Con la crisis Del XXIX Por un historiador Que además Conoce la economía Y que se centra En el fenómeno Monetario Ahí Acaba de Publicarse Un libro De un Medievalista Le Goff También francés Que titula La edad media Y el dinero Y el subtítulo Es Ensayo De antropología Histórica Bueno La lectura De ese libro Ilumina Como Todo lo que es Teoría monetaria Y todo lo que son Problemas del dinero Son problemas Antropológicos Y por lo tanto Son problemas Que tienen que ver Con las personas Y las personas En sociedad Pero en una sociedad Que desde los comienzos Ha estado en evolución Y por lo tanto Y por lo tanto El intentar Fragmentar Esa evolución En el espacio Y en el tiempo Pues es Inútil Porque las fuerzas Del espacio Y del tiempo Por lo menos Después de la relatividad Sabemos que siguen su curso Y no hay forma De pararlas Bueno Pues de ese libro Es este párrafo También Se refiere A A los siglos Trece a quince Que se conocen Como La triste Edad media Y Dice como Los historiadores Se han dividido Unos lo consideran Que es triste Otros dicen que no Que es una crisis más Hablaban de Un periodo De colapso Total De colapso Y desintegración Del orden medieval Bueno Pues el año ¿Dónde está? El año 1469 Dice este autor Tuvo lugar En Brujas Una conferencia Entre Luis XI Eduardo IV Federico III Carlos de Borgoña Y enviados de Venecia ¿Para qué? Para tratar De definir Claramente Las relaciones Entre las monedas Era el resultado De la constatación Por parte De los más poderosos Jefes políticos Del desorden monetario Y quizá De la amenaza De un hambre Monetaria Sobre todo En moneda negra Hoy día Los historiadores Saben que se trataba De uno De los principales Frenos Del despegue De la edad media Me parece Que las nuevas Las continuas Conferencias Que hay En la actualidad De jefes De gobiernos De directores De bancos Centrales No son tan Nuevas No conocen Lo que fue La historia Del siglo XIV Ni del siglo XV Ni del XVI Y hasta el XVII Conocer la historia Me parece que es Importante Y hay dos periodos Y en concreto Dos controversias Que para el problema De la inestabilidad O sostenibilidad A mí me parece Que son Muy significativos El primero Tiene que ver Con el comienzo De la revolución Científica Y más concretamente Con la obra De Newton Esta mañana Nos presentaba Ignacio Pérez Arriaga Las diapositivas Del universo Fantásticas Donde aparecía El universo Y en un puntito Estaba La tierra Y dentro De ese puntito En unas escalas Que ni nos imaginamos Estábamos Nosotros Bueno Pues Quiero leer Este párrafo De Newton Hablando De sí mismo Y lo que pensaba La sociedad De él Dice Newton No sé Lo que yo pueda Parecer Al mundo Pero en cuanto A mí mismo Me parece No haber sido Otra cosa Que un muchacho Que juega En la playa Divirtiéndome Encontrando Alguna que otra vez Un guijarro Más pulimentado O una concha Más preciosa Que de ordinario Mientras está Delante de mí Por explorar Todo el gran océano De la verdad Me parece Que es Una localización De Newton Y su obra Magnífica Y que Hace Que no se pueda Considerar A Newton El primero De la época De la razón O de la ilustración De la razón Juicio Que el primero Que lo hace Es un economista Como Keynes Keynes En un ensayo Que tuvo Sobre La figura De Newton Es el que afirma Por primera vez Que Newton Era un mago Que estaba buscando Fabricar oro Es el último De los magos Pero no el primero De la época De la razón Sigue teniendo Una visión Bastante realista De lo que era Su posición En el mundo ¿Por qué digo esto? Porque yo La sensación Que tengo Y allá Confieso Mi actitud La sensación Que tengo Cuando oigo hablar De la sostenibilidad Es que Nos salimos Nosotros Al hablar Fuera De la corriente Histórica Y desde fuera Tenemos Sugerencias Porque somos Suficientemente Humildes Para saber Que no Tenemos la solución Pero no somos Del todo coherentes En decir Si estamos Solamente En la playa Con dos guijarros Vamos a conformarnos Con esto Y no vamos a intentar Llegar más adelante ¿Por qué? Porque cuando pasamos La frontera De lo que alcanza Nuestra información Estamos condenados A equivocarnos Y si delante De nosotros Está todo el océano De la verdad Pues entonces Tenemos Terreno Para investigar Tenemos Futuro Para la inteligencia Lo que quizás No tengamos tanto Es fuerza Para seguir Investigando Pero cerrar De alguna manera La investigación Y crear Modelos Me parece que es Absolutizar Una parte De la playa Cuando está Todo el océano Del mar delante ¿No? Entonces ¿Qué es lo que a mí me parece Que sucede Con la economía En el siglo XX Bueno En el siglo XX Se produce Una revolución Científica Y epistemológica Con la relatividad Y la cuántica Que precisamente Viene a negar No lo que dijo Newton Sino lo que Le hicieron Decir A Newton Los que interpretaban Sus principias Como verdades Verdades Absolutas Bueno ¿En qué consiste Esa revolución Epistemológica Del siglo XX? Hay un Un estudio Que es Bueno Es una ponencia De un congreso Del año 2000 De un sociólogo Moscovici Donde Lo analiza Preciosamente Dice El primero Que cambia La epistemología Es la relatividad ¿Por qué? Porque al sujeto Que habíamos sacado Fuera De la realidad Histórica El Superobservador De Newton El Entendimiento Unisciente De Laplace El Subastador Valdarciano La relatividad Lo mete En el espacio Y en el tiempo Y el sujeto Está localizado En un En un lugar Y en un momento Determinado Y desde ese Desde ese lugar Y desde ese momento Tiene un horizonte Limitado De conocimiento Los conos De luz Que dicen Los físicos Tengo Conocimiento De un horizonte Que es limitado Y si es limitado Mis verdades Son limitadas Y si hay otra persona Que está En otro lugar Y en otro momento Lo que tendré que hacer Es dialogar Comunicarme Con esas personas Es curioso Que cuando se lee A estos autores De los que decía Raúl Que He dedicado Un poco tiempo A su estudio La escolástica De los siglos XVI y XVII Ellos cuando Hablan Del derecho De gentes No del Derecho De los individuos Sino del derecho De gentes El derecho natural De gentes Habla de El único derecho Que no puede Quitar ningún pueblo Es el derecho A comunicarse La comunicación Y de la comunicación Surgirá el comercio Pero lo importante Es que ese sujeto Está localizado En un pueblo Las indias Las indias Las indias Son un reino Como cualquier otro reino De la monarquía hispánica Y aparecen En las leyes De las cortes De León Y Castilla Aparecen Referidas Las indias Como un reino más Y reinos Que tienen Su propia autonomía Hasta el extremo De que Y es Vitoria Y eso lo conoce Mejor Raúl Es capaz de decirle Al emperador Y al papa Ustedes No tienen Autoridad De nadie Por supuesto No de Dios Para dividir El mundo Entre los dos países Portugal Y España Esos pueblos Son autónomos Y tienen su religión Y tienen su autoridad Y tienen su cultura Y no pueden negarse A comunicarse Con otros pueblos Pero esos pueblos Deben respetarlos Como ellos Quieren ser respetados Bueno Ese tipo de diálogo Es el que yo creo Que se pierde A partir De La interpretación Que se hace De la obra De Newton Y el Positivismo De el modernismo Que se rompe Precisamente En el siglo XX Con la relatividad Y la cuántica ¿Qué es Lo que caracteriza A estas dos visiones? Bueno Pues Leyendo La obra De Prigochín Una de las cosas Que señala Es Y lo hace Con un resumen Muy breve Dice El universo De Einstein Se diferencia Del newtoniano En que En vez de Un punto De vista Único Tiene pluralidad De puntos De vista Que se tiene Que relacionar Las relaciones De transformación Matemáticas Como no me ha funcionado Bien Me he equivocado En la forma De pasarlo Al ordenador Pero ahí faltan Las relaciones De transformación De Galileo Y de Lorenz Pero si existe Algo Que me parece Muy importante Que es Lo que tiene Más que ver Con el problema De la sostenibilidad Y de la inestabilidad De los sistemas Es La fórmula Aquella Donde aparece T sub 2 Menos T sub 1 ¿Qué es? Bueno Pues son dos momentos Sucesivos En la historia De cualquier persona O de cualquier pueblo Estamos en el presente Si es T sub 1 Y queremos Prever Lo que va a pasar En el momento T sub 2 Que puede ser Catastrófico O no Pero el problema Es ¿Qué pasa Entre T sub 1 Y T sub 2? Esta mañana Preguntaba yo Lo de La estática Comparativa De Samuelson Podemos Tener Un conocimiento Del presente Estacionario Y más o menos Conforme Con lo que tenemos Y podemos Imaginar Otra situación Futura También Ideal Equilibrada Que nos gusta Más Pero ¿Qué sucede Para llegar ahí? Y Samuelson Que sabía Lo que decía Pues dice Aquí Tropezamos Con una paradoja Porque Para que esta Comparación Nos dé Iluminación De algo Necesitamos Una teoría Dinámica Y no la tenemos Entonces Lo que hacemos Es Con la comparación Que nosotros Hacemos Construir La dinámica Pero La está usted Construyendo No se la está Enseñando La comparación Bueno Este tipo De razonamiento Lo rechaza Keynes En la teoría General Esto no lo conduce A ningún sitio Exactamente igual Que rechaza Toda la obra De La rechaza Económicamente No desde el punto De vista Estadístico La obra De Timbergen Donde Por encargo De las Naciones Unidas Le piden Que explique Cómo Se puede Aplicar La estadística A los mercados De inversión Y escribe Un libro Que le piden A Keynes Que haga La recensión En el Economic Journal Y hace La recensión De lo más dura Que yo he leído Entre Catedráticos De universidad Y amigos ¿No? O sea Termina Diciendo Si todo Lo que podemos Esperar De la sociedad De naciones Son frutos Como los De este libro Mejor que se disuelva ¿Por qué? Leyendo La reseña Es porque Ha introducido El tiempo Keynes Sabe Perfectamente Y lo dice Sabe Que con la Relatividad En el Tratado El tratado Yo creo Que más importante De Keynes Para entender Su pensamiento Económico Es el tratado Sobre la probabilidad Lo que pasa Es que es un libro Bastante grueso Y bastante difícil Porque bueno Pues es muy técnico Es muy técnico Pero ahí Dice él Expresamente Todo el pensamiento Moderno Parte de un supuesto Que es el supuesto De homogeneidad O principio De uniformidad De la naturaleza Que Que significa eso Que los momentos De tiempo Y los lugares Del espacio Son causalmente Irrelevantes Y lo que es verdad En un lugar Es verdad En cualquier otro Esas son Las leyes Generales De la dinámica Newtoniana No dice uno La física De Almería Es distinta De la física De Cataluña O de la francesa No La física Es física En todos los sitios Ese principio Dice En el tratado De la probabilidad Keynes En economía No se cumple Dice Pero No es en la relatividad Donde tampoco Se cumple Y lo deja Con esa pregunta Pero te está diciendo No se cumple ¿Por qué? Pues porque Si se cumpliera Pues entonces Serían Las transformaciones De Galileo Y ese Tesu 1 Y tesu 2 Serían iguales Se ponían igual Igualar La diferencia Que se establece Es la que señala El mismo Einstein En un párrafo Donde dice Mi teoría Comienza Con un cambio En la teoría Del conocimiento No hay Principio A priori Que se pueda Aplicar A la física Todo concepto Todo concepto Que se admita Tiene que tener Su prueba empírica Por ejemplo No se puede comprobar La simultaneidad Absoluta No se puede comprobar La velocidad Absoluta No se puede comprobar La aceleración Absoluta Hay que aceptar Que la simultaneidad La velocidad La aceleración Son siempre Relativas Y si son relativas No hay geometría Euclidiana Y los que hayan leído La teoría general Recordarán Que una de las cosas Que afirma Keynes al comienzo Es que Lo que hay que Arrojar por la borda Es El asioma De las paralelas De la geometría De Euclides Su pensamiento Económico En la teoría general No se basa En Euclides No se basa En el espacio Y el tiempo Newtonianos Se basa En el relativista Y si eso es así Los precios relativos No son los precios clásicos Y si eso es así El tipo de interés Que para los clásicos Era natural Tampoco es natural Es convencional Entonces habrá que buscar Cómo se forma La convención Que llamamos Tipo de interés En las instituciones O en el momento En que alguien Quiera conceder O pedir Un crédito Y es muy significativo Que en la teoría general No hay Numerario No hay Patrón absoluto De medida Del valor Y si no hay Patrón absoluto No hay banco central Y si no hay banco central No hay Ni peseta Ni euro Entonces El pensamiento económico De Keynes A pesar de lo que se diga No es Monetarista Y él dice Expresamente Podemos suprimir El oro La plata El vellón Y los instrumentos Legales De cambio Corriente O spot Mientras Haya Un bien Durable Mientras Haya Un bien Durable Ese bien Puede Presentar Los atributos Monetarios Y plantear Los problemas Que llamamos Monetarios Un bien Durable Pues En una economía De trueque Hay un bien Durable En toda economía Antes de que haya dinero Hay bienes durables Luego Toda economía Es monetaria Para Keynes Pero hay que saber Lo que significa Monetario para él Y ahí es donde Él Introduce Bueno pues Toda la información Imperfecta Y Un concepto Que es el que Corresponde a esa fórmula Keynes habla De Al quitar La ley de Sey Y quitar La geometría Euclidiana Introduce Lo que llama Los Fallos En la demanda Efectiva Que generan El paro Involuntario ¿Por qué Hay paro Involuntario? Porque hay Desajuste Entre la oferta De trabajo Y la demanda De trabajo Entre la demanda De trabajo Para producir Consumo E inversión Y la oferta De trabajo Para producir El consumo E inversión No se ajustan Hay fallos De la demanda Efectiva No se Sincronizan No son Magnitudes Simultáneas No son magnitudes Simultáneas Absolutas Pero son Relativas Entonces Tenemos Que Esta Esta igualdad Hace que Este periodo De tiempo Sea Espacio Temporal Sea local Sea local No es universal Es local Entonces Un país Puede tener Su tiempo Como tiene su espacio Tiene su tiempo Como tiene su espacio Porque no podemos salirnos Fuera de la historia No podemos vivir En el mundo abstracto Pero si tiene Su espacio Y su tiempo Hay que explicarlo Por lo que sucede aquí En el miembro De la derecha ¿Y qué es lo que sucede aquí? Pues sucede algo Muy importante Que es Que esta C Es información Pero información Imperfecta Después Volveré sobre este tema De la información Que me parece muy importante Porque Es Esa información Que decía Que Son los conos de luz Que tienen Un horizonte Limitado Estamos acostumbrados En economía A distinguir Y es Una Distinción Que introduce Marshall El corto El medio Y el largo plazo Pero una vez Que hemos hecho Esa distinción El fallo está En que hacemos Compartimentos estancos Y construimos Un modelo A corto Otro a medio Y otro a largo Y lo que dice Keynes Es No hay Compartimentos estancos Hay Personas Que Previendo Un horizonte Toman Decisiones Hoy Y por eso Él dice ¿Qué es una economía Dinámica Que es una economía Monetaria Dice Aquella En la que La previsión Del futuro Influye En la conducta Del presente Es una definición Conductista O como se le quiera llamar Pero es Centrada En el sujeto Que toma Decisiones Si es Si es Una economía Que Previsión Del futuro Toma Decisiones En el presente Pues toda Economía Racional Es monetaria Aunque no exista Oro Ni plata Ni instrumentos Legales No es necesario Que un gobierno Me planifique Para que yo Viva En una economía Monetaria Bueno Bueno Pues si eso es así ¿Qué es esta V? Pues esta V Es Son Las dos piedrecitas Que decía Newton Newton Lo que hace es Que esas dos piedrecitas Las observa Y es cuando formula Su segunda ley Se atraen en función Directa de sus masas E inversa Del cuadrado De las distancias Vamos a ver La masa Es Un stop Es un fondo Es una magnitud Atemporal Pero La distancia Puede cambiar ¿Cómo se relacionan Esas dos cosas? Entonces Es cuando Newton Para poder Seguir sus leyes Introduce El espacio Y el tiempo Homogéneos Que no existían Anteriormente En Aristóteles Y surge La controversia Con Leibniz Y es cuando Leibniz le dice Vamos a ver Newton Tu Dios Es un chapuzas Porque ha hecho Una obra Es un relojero Al que se le para El reloj Porque según Tus leyes Este mundo Se acaba Se para O sea El mundo De Newton De las leyes Clásicas De Newton Según Según Sus leyes Por cuestión De la elasticidad Y las fricciones De los choques Pues va perdiendo Energía Y llega un momento En el que se parará Y decían Pues entonces Hay que darle otra vez Cuerda Y ahí es cuando Leibniz Le critica Y tiene la La correspondencia Esa En la que Voltaire Cuando la conoce Dice que probablemente Es el modelo Mejor de controversia Literaria Que él ha leído En toda la historia De la literatura Bueno Pues si eso es así Esta V Se refiere A esas dos Bolitas Pero Lo que dice Newton Perdón Lo que dice Einstein Y lo que dice Keynes Es que no son bolitas Que no es la manzana Que nos decían Esta mañana Con Ortega Que obedece A una ley De la gravedad Sino que es una manzana Dice Keynes Y se dice A su amigo Harro Y le dice Os empeñáis En ver En la economía Una ciencia natural Yo insisto En que es una ciencia Moral ¿Qué quiero decir con eso? Dice Pues es Como si la manzana De Newton Para caer A la tierra Dependiera De los motivos Que tuviera la manzana Para caer Motivación De que la tierra Quisiera Recibirla Motivación Y de los errores Y de los errores Que cometiera La manzana Al calcular La distancia Que le separa Del centro De la tierra Bueno Pues si Tiene información Que es errónea Es que es imperfecta Claro Se ha limitado A un horizonte Finito Y la puede Traspasar Puede traspasar Ese horizonte O puede No coincidir Su visión De lo que hay Dentro Del horizonte Con lo que ve Otro sujeto Con el que se comunica Entonces Si no coinciden Esta X1 Y esta X2 Serán distintas Y cambiarán En función De esta V Esta V Expresa Como va cambiando Esa diferencia ¿Cómo se puede Relacionar Estas dos variables? Pues eso es lo que aparece aquí Con este coeficiente K Que si estuvieran Las relaciones De transformación Que no me han salido Pues aparece En las transformaciones De Lorenz Pero no en las de Galileo ¿Por qué? Porque solamente aparece Cuando el tiempo Es causal Cuando es homogéneo Y neutral No hay Esta variable Porque esto Esto es Es infinito Y es instantáneo Porque es información Perfecta Yo pienso Que El gran problema Que tenemos Es que A partir De la revolución Del siglo XX Seguimos siendo Modernistas Ilustrados Cuando Las ciencias Duras Se han Flexibilizado Y ya no son Duras Sino que son blandas Pero las ciencias Blandas Se han endurecido Y seguimos pensando En términos absolutos Y somos capaces De dar lecciones A quien sea Al que se ponga Por delante Cuando ya El científico duro Dice Miren usted La naturaleza Nos ha desbordado Y no sabemos Muy bien Que es lo que hay Ahí ¿Tres minutos? No Ya Pasaron los tres minutos Uno Bueno pues Solamente voy a Terminar con un párrafo Que me parece Muy iluminador Escrito No Es escrito De Keynes Pero Lo rescató Está manuscrito No está publicado Sino por su biógrafo Dice lo siguiente A propósito de El dinero Patrón de medida De el valor Dice La prueba de la medición En dinero Tiende Constantemente A ampliar El área Donde contraponemos Bienes concretos Y dinero abstracto Nuestra imaginación Es demasiado débil Para la elección El dinero abstracto Se contrapone a ellos A los bienes concretos Al trueque La santificación Del ahorro Tiende peligrosamente Al lado del dinero abstracto El problema de Ahorro e inversión El crecimiento De la riqueza individual Hace lo propio Y todos tenemos Fondos de inversión Para que nos rente En dinero No está bien Sacrificar El presente Por el futuro A menos que podamos Concebir Las probabilidades Del futuro En términos Suficientemente Concretos En términos Aproximadamente Tan concretos Como el sacrificio Actual Para estar seguros De que el intercambio Vale la pena Tendríamos Que estar Más a menudo Inmersos En un estado De ánimo Que tiende A no contar El coste monetario En absoluto Queremos Disminuir El área De las comparaciones Monetarias En vez de aumentarlo Y comenta Su biógrafo Skidesky Dice La tendencia Que se ha seguido En occidente Desde la época De Keynes Es la contraria De la que él quería Y sin embargo Seguimos hablando De que estamos Aplicando Políticas monetarias Los más abiertos Y los más progres Los que no Dicen Somos liberales Y déjate de eso El mensaje De el filósofo Moral Keynes No caló En su época Ni cala Hoy Ante esa experiencia Ser optimista Para un economista O por lo menos para mí Es muy difícil Gracias Muy bien Pues muchas gracias A los ponentes Tenemos ahora Hasta las siete Para descansar Y tomar un café Y a las siete En punto Empezamos Con la última hora De debate Muchas gracias Muchas gracias Un momento Os recuerdo que A las ocho y media Tenemos eucaristía Los que queráis En la capilla De la tercera planta De este edificio Microhidro y éticas Mundo